El pasado fin de semana la Organización Mundial de la Salud activó el nivel más elevado de alerta mundial por la viruela del mono. La enfermedad es considerada emergencia internacional porque constituye un riesgo para la salud pública de varios países. La viruela del mono es una zoonosis, se considera así a toda aquella enfermedad que emigró de un animal a un humano. En este caso es causado por el virus variola que es causante de la viruela y se caracteriza por generar lesiones cutáneas y erupciones de predominio en la cara, en las palmas de las manos y en los pies. La OMS informó que el mayor número de casos positivos confirmados está relacionado con prácticas sexuales, sin embargo no es el único medio de transmisión. El contagio de esta enfermedad es directamente con lesiones de piel a piel, también puede llevarse por fluidos corporales o por tener contactos con fluidos o lesiones de los animales que puedan estar contagiados también. La transmisión de este virus se puede llevar a cabo por contacto con fluidos o lesiones de una persona que pueda estar contagiada de esta enfermedad, compartir también sábanas, toallas o ropa de estas personas que hayan tenido contacto con estas lesiones y también se menciona que hay un contagio entre madre feto por la placenta. Desde el instante en que empiezan los síntomas, el virus de la viruela del simio se puede propagar de persona a persona, pero también en el contacto con las secreciones respiratorias durante el contacto cara a cara, prolongado o durante el contacto físico íntimo, como es el contacto sexual. Y cómo saber si padeces la viruela símica. Dentro de los síntomas que pueda llegar a causar este virus se encuentra la fiebre, el dolor muscular o dolor generalizado dentro del cuerpo. Cuando se generan estas lesiones cutáneas también pueden llegar a ser dolorosas. Entonces el tratamiento como va sintomático es para disminuir las molestias generales y pues controlar la fiebre en algunos pacientes que puedan tener fiebre mayor a 38 grados. En este momento no se sabe si la viruela del simio se puede propagar a través del semen o los fluidos vaginales. Pero ha sido detectado ADN de la viruela en semen hasta el día 11 después de la infección aguda en hombres, declaró la OMS. Erick Ordoñez, alerta Chiapas.